Oigan, les vamos a hablar y seguir hablando de comida. Y hoy la chiquipili, es decir, Pilar Presa, que está en México, está lista para presentarnos un plato tan delicioso con un ingrediente que nos gusta a todos. Ay, a mí me encanta y estoy segura que ustedes se van a acordar de esto. Los chiquitines les fascina que tengo comida. Les digo que me acabo de comer un huevo revuerto. Vamos mejor con Pilar. Vamos contigo. Pilar, buenos días. ¿Qué estás comiendo? Gracias. Muy buenos días, así es. Yo me encuentro en una zona bien tradicional de la Ciudad de México, es la Colonia Roma. Y aquí estamos en un restaurante que está en boca de todos últimamente, se llama Mexivo Q. Nos acompaña el chef. Alexi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Despierta América aquí en Mexivo Q. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a preparar algo delicioso y muy mexicano, así que qué mejor que Alexi nos cuente de qué se trata. Vamos a preparar una crema de elote rostizado. Muy bien. Lo vamos a preparar con poquito de poro, poquito de apio, el elote amarillo, chile serrano y ajo. Y ajo y cebollita también. Así es. Muy bien. Y va a llevar un toquecito muy especial. El toquecito especial va a ser un poquito de chile chipotle, nos va a dar un toquecito ahumado y unas palomitas. ¿Y las palomitas? Las palomitas les va a encantar a todos. Nos va a dar crujiente y así, súper, súper. Muy bien, así es. Les va a encantar a los niños. Bueno, pues nos vamos ya rápidamente con los ingredientes. Perfecto. Voy, antes de picar, a poner a rostizar el elote. Ok, aquí está la mantequilla primero. Muy bien. Uy, el sonidito delicioso. Ahí está el elote con la mantequilla. Y después, aquí están los ingredientes que hay que picar, que es el poro. Un poquito de poro. Ajá. Bien finitamente. Ok. Y un poquito de apio. Un poquito de apio, muy bien. Yo ya tengo picado un poquito de cebolla, ajo y chile serrano. Ok. Chef, ¿de dónde eres? Yo soy de Francia. Eres de Francia. ¿Y cómo aprendiste la cocina, el amor por la cocina mexicana? Por mi esposa. Ah, entonces no se enamoró de la cocina, se enamoró de una mujer mexicana. Así es, así es, así es. Y bueno, pues ya te enseñó a disfrutar de todos los sabores maravillosos que tiene México, ¿no? Sí, ella me enseñó a cocinar la comida mexicana. ¿Ella también es chef? Ella también es chef. Mira qué bonita pareja, ya ven. Y bueno, pues ahí están todos los ingredientes listos, salteaditos. ¿Y se le agrega qué? El secreto tiene que ser bien doradito el elote. Ok. Se le agrega un poquito de caldo de pollo. Muy bien. Y un toquecito de crema. ¿Y un toquecito pequeñito o como más o menos? Una cucharadita. Una cucharadita. Para cuatro personas está perfecto. Perfecto. Y bueno, después... Todo eso, después de cinco minutitos de cocción, va a la licuadora. Y ya queda. Y es como queda así. En la magia de la televisión. Ya lo tenemos. Ya pasó por la licuadora. Miren nada más la consistencia. La textura espesita. Muy... Uy, qué rico. Y si vieran qué rico huelo, pues, ¿qué le parece si ya los servieron muchos? Muy bien. Aquí está el platito. Muy bien. Otro poquito. Es una sopita rústica. Tiene todavía un poquito de elote, los pedacitos. Y por último, el detalle que les platicábamos. El chile chipotle. Ajá. Vamos a intentar como en la sopa de tortilla. Ah, y el picantito nunca puede faltar para los mexicanos. Y ahí están las palomitas. Las deliciosas palomitas. Muy bien. Bueno, pues, yo me despido. Muy buen provecho. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Chef Alexis. Gracias por invitarnos. Y antes de despedirnos, pues, lo vamos a probar. Muchas gracias, Pilar. A ver qué tal está. Mmm... Delicioso. Gracias. Provechito, regresamos con ustedes allá al estudio. Adiós. Muchas gracias. Mmm... Me encantó esa sopa. Qué delicia. Me ha... Sí, Bocú, se llama el restaurante. Mmm... Mmm... Qué delicia. Ah, estás comiendo, ¿verdad? Sigues comiendo durante la historia. Esa sopa con palomitas. Mmm... Qué delicia, ¿verdad? Mmm... Es que el elote no es por nada. Es uno del maíz. Nosotros le decimos jojoto, Carla. ¿Cómo? En Venezuela le decimos jojoto. ¿Jojoto? Prometido. Y nosotros elote. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, las palomitas tienen tantos nombres, por ejemplo, cotufas. Así es. Que me encanta ese nombre, cotufas. Le decimos en Venezuela cotufas. Me encanta. Y luego, ¿cuál es la otra? ¿Cómo le dicen? Los dominicanos, ¿cómo es que le dicen? Palomitas. Cocotela, cocotola, ¿cómo? ¿Cocotola? ¿Saben qué? Escríbanos a través de arroba despierta a Mary cómo le dicen a las palomitas de maíz en su país. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Antacarina está esperando su respuesta. Sí, ¿cómo se le dicen? ¿Cómo se dice? ¿En qué lugar le dicen?